¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a ataca, vas a ataca! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Los adelante, los adelante, los adelante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No se puede saltar! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡No! ¡No! ¡Ya la cancha! ¡Ya la cancha! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!